La Comisión Permanente de Derechos Humanos denunciaron que las autoridades del Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia no responden a ninguno de los recursos que interpusieron a favor de la doctora María Oviedo. Hemos interpuesto quejas ante la Corte Suprema de Justicia, ante la Sala Constitucional, por la denegación del recurso de detención. De eso tampoco hemos tenido respuesta. Cuando nos apersonamos a la Dirección de Auxilio Judicial, el Complejo Evaristo Vázquez nos niegan cualquier comunicación. Nos dicen que la única comunicación que nos pueden dar es que a las 11 de la mañana, a las 4 de la tarde, tenemos el derecho de pasarle agua. Es lo único que nos dicen y nos expulsan del lugar. Asimismo, solicitaron su libertad. Esta lleva alrededor de unos 14 días detenida. Exigimos la libertad inmediata de la doctora María Oviedo, porque el único rol que ha jugado ella es defender y promover derechos humanos. Que deje en libertad a la doctora María Oviedo porque realmente está violando su derecho humano. Noticias 12, Darlen Tellez.